Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Oiga, ya llegó el fin de semana y el domingo juega México. Esta es la hora de las noticias en C7 Noticias de verdad. Yo soy Alfonso Javier Márquez y lo invito a que se quede con nosotros a cerrar la semana bien informado. Entérense de todo lo que ocurrió hoy antes de que inicie usted su descanso. ¿Qué tan bueno sería que los futbolistas estuvieran sindicalizados? Ese tema vuelve a escucharse toda vez que lo mencionaron Hugo Sánchez y Diego Armando Maradona en el programa de Zurda, que por cierto se transmite en C7 Jalisco. Y de este tema le voy a hablar un poco más adelante. Mientras tanto, como le comentaba el día de ayer, los ayuntamientos comenzaron a votar el convenio para la construcción de la línea 3 del Tren Ligero. Este viernes en Zapopan se aprobó por mayoría en comisiones. Por mayoría, regidores de la Comisión de Hacienda de Zapopan aprobaron el dictamen del convenio con el Gobierno del Estado para otorgarle las licencias para la construcción de la línea 3 del Tren Ligero. Sin embargo, será hasta la próxima semana cuando el convenio se suba al cabildo del ayuntamiento para su aprobación. El alcalde Héctor Robles, quien preside esa comisión, aseguró que con esta decisión facilitarán los procesos al Gobierno del Estado en este proyecto. Justamente el convenio, la naturaleza del convenio, busca facilitar las cosas, busca que dentro de las facultades ejecutivas que tiene el presidente municipal podamos darle un voto de confianza al Gobierno del Estado. El alcalde confía en que las reuniones que sostuvieron con funcionarios estatales abonen a que existan consensos en los ediles de oposición para que avalen el proyecto y que finalmente se materialice la línea 3 en beneficio de los usuarios. Con imágenes de Ariadna Quezaba, Luyan y Salazar, C7 Noticias. Bueno, ya tiene toda esta semana siendo nota principal la construcción de la línea 3. Mientras tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinará más de 400 millones de pesos para comprar los terrenos por donde pasará la línea 3 del Tren Ligero, informó el delegado en Jalisco, Bernardo Gutiérrez. Dijo que el proceso de compra de predios tiene un avance significativo. Establece un monto aproximado de 450 millones de pesos que serán precisamente invertidos en la compra de los terrenos que tengan o de los predios que tengan que ser de alguna manera indemnizados para poder establecer ahí las estaciones. En su gran mayoría, puedo hablar de prácticamente un 90% de los predios donde van a quedar alojadas estas estaciones, tanto elevadas como subterráneas, son predios públicos. De ahí que los convenios que estamos estableciendo el gobierno del Estado con los municipios, en el caso de Tlaquepaque, por ejemplo, que ya fue aprobado, tienen precisamente esa finalidad, poder utilizar esos espacios públicos. Y es que hay un porcentaje del trayecto que necesitan comprarlo porque son propiedades privadas, sobre todo las zonas donde van a construir las estaciones en donde usted podrá abordar el tren eléctrico. El proceso de construcción de la línea 3 del Tren Ligero lo observará con detalle un comité técnico integrado por gremios, cámaras empresariales y especialistas en al menos 16 ramas de la ingeniería, arquitectura, urbanismo, medio ambiente, así como universidades públicas y privadas. El objetivo será vigilar que se cumplan los términos del proyecto ejecutivo y contestar las dudas que surjan en torno a su ejecución. Además, revisará la forma y tiempo en que se ejerce el presupuesto asignado a la obra y la socialización que ya se ha hecho entre al menos 50 de las 157 colonias por las que pasa el tramo de la línea 3. Por cierto, que el sector de los ingenieros de Jalisco se encargará también de socializar la construcción de la línea 3 del Tren Ligero. La Asociación Mexicana de Ingenieros, en su delegación Jalisco, vigilará a detalle la construcción de la línea 3 del Tren Ligero. Su recién nombrado presidente, José Plasencia Casillas, informó que en los próximos días los integrantes de este consejo saldrán a las calles para platicar con los ciudadanos y aclararles sus dudas respecto a la construcción. Atender dudas de la gente, dudas que la gente se puede comunicar con nosotros, de hecho nosotros vamos a empezar a volantear, vamos a salir a las calles y si la gente tiene una duda de cómo va a salir afectada o beneficiada, se puede acercar con nosotros y con nosotros con mucho gusto vamos a aclarar esas dudas. Plasencia Casillas explicó los beneficios de este nuevo servicio de transporte. Por ejemplo, la avenida Vila Camacho. La avenida Vila Camacho es un corredor que actualmente se ha convertido más que nada en comercial, no tanto en vivienda, tenemos algunos desarrollos de vivienda, pero principalmente es comercial, entonces con la construcción de la línea 3 del Tren Ligero, aunque sea elevada, va a tener más beneficios, la gente va a tener más opciones de movilidad, menos rutas de camiones y la gente va a poder acceder más rápido a los negocios que van a estar en la zona. El Comité Directivo Estatal de Jalisco de la Asociación Mexicana de Ingenieros lo conforman 10 personas, todos ellos expertos en temas de urbanismo y desarrollo sustentable. Con imágenes de Francisco Lig, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, que es otra agrupación, también analiza el proyecto de construcción de la línea 3 del Tren Ligero. Su presidente, Alejandro Guevara Castellanos, explicó. Está calculado el tema sísmico, está calculado el tema estructural, estamos haciendo los análisis, obviamente no es un proyecto que se analiza en 15 días, no es un proyecto que tiene miles de hojas de cálculo y este tipo de situaciones, se nos está dando la información paulatina y eso es en lo que estamos analizando. Bueno, pues cambiamos de tema solamente con la esperanza de que con tantos ingenieros y tantas asociaciones y agrupaciones de urbanistas, arquitectos y demás, haya una muy buena vigilancia a que se realice bien y que se utilice bien el dinero para esta obra. Un accidente provocó el cierre de los carriles centrales de la avenida López Mateos ya que un vehículo derribó la estructura que sostiene una de las cámaras de fotoinfracción. Carlos López, reportero, estuvo ahí. La estructura metálica que sostiene las cámaras de fotoinfracción ubicada sobre la avenida Mariano Otero en su cruce con la calle Oxidiana frente a Plaza del Sol fue derribada. De acuerdo con vecinos de la zona, un vehículo se impactó durante la madrugada con uno de los postes y se dio a la fuga. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Movilidad y es que por varias horas los carriles centrales de Mariano Otero en el sentido de Expo Guadalajara a López Mateos quedaron cerrados a la circulación ya que la estructura obstaculizaba el paso. Este percance causó gran congestionamiento vial en la zona, refieren algunos automovilistas como Héctor Zamora, Mario Sandoval y Alejandro. La patrulla de tránsito es la que ya nos está indicando que nada más hay un carril y ahorita que ya que venía ya fue que me pude percatar que estaba caído el... pues es el de las multas para pasarse el alto, ¿no? No, pues sí hay demasiado tráfico, sí hay mucho tráfico. Es un desastre que no lo hayan podido reparar desde la madrugada. Hasta el cierre de edición de este espacio informativo, la Secretaría de Movilidad no ha dado a conocer a cuánto ascienden los daños que sufrió la infraestructura. Con imágenes de Francisco Lick, Carlos Duévanos, C7 Noticias. Bueno, nada más con la aclaración de que el accidente fue sobre la avenida Mariano Otero, no, la avenida López Mateos y así estuvo en el inicio de esta jornada, de este viernes, causando bastantes problemas a la vialidad. Ya sabe usted cómo se pone esta, ¿no? Así es de que, bueno, lo bueno es que ya lo quitaron por lo menos de ahí. Todo listo para que este sábado 28 de junio el Parque Reilete abra sus puertas a la población de nuevo después de dos años de permanecer cerrado al ser sometido a una remodelación. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, explicó que la apertura del parque es a modo de prueba, ya que conforme a la marcha van a ajustar los detalles de esta primera etapa. Estamos considerando el día de mañana abrir para hacer un periodo de prueba que nos permite haciendo las correcciones que sean necesarias y que podamos tener el parque funcionando de una manera muy satisfactoria en el momento en que lo echemos a andar formalmente. Aunque dijo el presidente municipal que depende de la agenda del gobernador, a ver si este puede ir a cortar el listón para la reinauguración del parque. El ayuntamiento de Guadalajara busca mejorar la calidad y la apuesta es a las áreas verdes. Con la finalidad de darles mantenimiento a las más de 560 áreas verdes que hay en Guadalajara, el ayuntamiento tapatío invertirá en este 2014 más de 295 millones de pesos. Actualmente la perla tapatía tiene 290 jardines, 42 glorietas, 174 camellones, 36 triángulos, 13 parques delimitados, 6 parques abiertos y 16 bosques urbanos. El secretario de Medio Ambiente y Ecología de Guadalajara, Juan Carlos Vázquez Becerra, explicó que los trabajos de rehabilitación consisten en poda de árboles, reforestación, sistemas de riego y arreglo de banquetas. Estamos viendo la rehabilitación y reconformación de estos espacios. Nuestros amigos de Obras Públicas nos van a ayudar a resolver, rehabilitar y participar en 17 parques. Agregó que con recursos del Subsemún se realizan obras en los jardines vecinales de las colonias El Salate, La Ladrillera y Elisa Flores. En tanto, con recursos del programa Rescate de Espacios Públicos, se trabaja en los jardines de San José y San Sebastián, ambos en el barrio de Analco. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lóbanos, C7 Noticias. Y fíjense que también en Zapopan están haciendo lo propio y ya comenzó la reforestación masiva en áreas naturales. Zapopan tendrá 286.000 habitantes más, que vivirán principalmente en el Bosque de la Primavera, el Diente, el Bosque del Nixticuil y la Barranca del Río Santiago. Ellos vendrán a mejorar el medio ambiente no solo del municipio, sino de la zona metropolitana, ya que se trata de 10 especies de árboles, entre ellos zapotes blancos, magnolias, pinos, nísperos, arrayanes, guayabos y tepehuajes, que a partir de este viernes se plantarán como parte de un ambicioso proyecto de reforestación. El Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera será donde inician las plantaciones de por lo menos 191.875 ejemplares. La directora de Protección al Medio Ambiente, Mayra Enríquez Armas, dijo que la reforestación se planeó de tal modo que se aproveche el temporal de lluvias para que los árboles, principalmente los que se plantarán en el bosque, aprovechen el agua y puedan sobrevivir. Aunque el temporal de lluvias se espera que sea hasta septiembre, es importante siempre que en las últimas plantaciones podamos garantizarles el agua suficiente de temporal para que estén bien arraigadas. Por eso es que no podemos plantar hasta los últimos de septiembre, porque estas plantaciones podrían verse sacrificadas. Una meta importante de la Dirección de Ecología es que no solamente hagamos las plantaciones, sino que podamos garantizar la supervivencia, que al final es lo que nos va a dar los servicios ambientales que el municipio requiere. También se intervendrán algunas avenidas principales. Además, la funcionaria agregó que los ciudadanos pueden participar en la reforestación que concluirá hasta la última semana de agosto. Además, pueden solicitar a la Dirección de Ecología alguna especie para plantarla en su casa o colonia según las características adecuadas para que este no dañe las calles ni tuberías. Con imágenes de Ariadna Quezaba, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Bueno, es momento de hacer una pausa. Más adelante, este domingo juega la Selección Mexicana contra Holanda. Y los pronósticos están a la orden del día. Muy optimistas, por cierto. Oiga, usted, ¿qué pronostica? Noticias de Verdad Con Alfonso Javier Márquez Con Alfonso Javier Márquez